Mmm, si quieres botar mis cuadernos Si quieres borrarse mi número de celular Si quieres prende con mis cartas Una fogata a ver si logras calentar Lo que no pude con mis besos Y los abrazos que nunca te supe dar Pasamos de decirte amo Ya no puedes irnos sola como está tú y yo Pasamos de ser todo a nada De comernos con la mirada Y ahora estamos frente a frente Y ni siquiera puedes mirarme a la cara Vivíamos de boca en boca Los labios no querían soltarse Y ahora aquí en el mismo cuarto No podemos irnos Sonido 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 Gracias por ver el video.